¿Qué ideas enfatizaron los románticos? La historia a través de la literatura. 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 Pero Byron no sería testigo de la independencia griega. Con su poética obra maestra Don Juan, aún inconclusa enfermaría y moriría trágicamente a la edad de 36 años. Famoso durante toda su vida, Byron se convertiría en un héroe al morir. Las mujeres en especial lamentarían la pérdida de su noble, carismático y amado poeta. Ella camina con belleza, como la noche de climas y nubes y cielos estrellados. Y eso es lo mejor de la oscuridad y el esplendor. Lo encuentro en su aspecto y en sus ojos. Su suavidad ante la delicada luz que el cielo niega al llamativo día. Día de la noche. Byron perteneció a una generación de intensos poetas y escritores cuyos trabajos se rebelaban contra las anteriores formas clásicas de la literatura. Estaban a favor de la expresión total de las emociones y sentían un gran amor por la belleza, la humanidad, la naturaleza y todo aquello místico. Goethe, Worsworth, Shelley, Keats, Blake y Coleridge. Fueron sólo unos pocos de los poetas que encenderían el espíritu de una nueva época. Sus vidas y trabajos ayudarían a alimentar un profundo movimiento en la literatura y en las artes que se difundió en toda Europa y en América a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Un movimiento conocido ahora como el período romántico. Sin embargo, el romanticismo realmente comienza en Alemania con las desventuras del joven Werner de Wolfgang von Goethe. Una novela sobre un joven enamorado de una mujer llamada Charlotte, quien ya está comprometida con otra persona. Él queda tan abatido que finalmente se suicida. Bien, esta es una idea muy conmocionante cuando pensamos en la década del 1770. Porque todo lo que se había escrito durante el siglo XVIII había sido sobre el progreso, sobre la ilustración. Los escritores del período expresaron un claro resentimiento hacia la era de la ilustración, hacia la creencia de que la razón, el intelecto y la ciencia podían resolver todos los problemas. Los poetas románticos como John Keats enfatizaron las virtudes de la pasión sobre la razón y la imaginación y el instinto sobre la lógica. Keats, considerado uno de los más puros líricos de entonces, celebró la eterna belleza de la naturaleza y la efímera calidad de la experiencia humana. No puedo ver las flores que están a mis pies, tampoco el suave incienso que pende de las ramas. Pero, en la preservada oscuridad, adivinó cada fragancia que entrega cada mes de la estación. El césped, la maleza y los frutos del árbol. El blanco espino y la pastoral eglantina, desvanecidas violetas cubiertas de hojas y el hijo mayor del mes de mayo. La rosa almizcleña, llena de fresco vino, el susurrante nido de las moscas en las noches de verano. Los cambios tecnológicos originados por la revolución industrial y la científica, transformaron rápidamente a la sociedad. Las maquinarias de vapor, la producción en fábricas y los capitales privados cambiaban el paisaje, el mercado laboral y el hogar. En parte, el foco del romanticismo en la naturaleza fue una respuesta a las rígidas condiciones que creaba la industrialización. El visionario poeta inglés, William Blake, llamó a las nuevas fábricas oscuros molinos satánicos y en su poema, Jerusalén, valientemente declaró su intención de reformar la sociedad. No cesaré en la lucha mental, ni mi espada dormirá en mi mano, hasta que hayamos construido Jerusalén en la verde y placentera tierra inglesa. Pero una oscura sensación de melancolía generalmente acompañaba la devoción romántica por la naturaleza y la belleza del mundo. Los poemas de Samuel Taylor Coleridge están llenos de insatisfacción por el mundo real, en comparación con el mundo de sueño de los poetas. Otra respuesta a los rápidos cambios originados por el pensamiento ilustrado fue la nostalgia por épocas más inocentes. Estaban tristes porque habían sucedido muchas cosas en el siglo XVIII que habían cambiado la vida para ellos. La revolución industrial alteraba el paisaje y la religión estaba en decadencia. Se sentían tristes por eso. ¿En qué puedes tener fe cuando la ciencia desaprueba la noción de un Dios que lo ha creado todo? En Alemania y en toda Europa, los escritores buscaban el pasado a través del folclore, las canciones y las historias de sus propios países. Dos hermanos, Wilhelm y Jacob Grimm, viajaron a la campiña alemana y compilaron una colección de cuentos locales de hadas e historias que algún día se haría famosa en todo el mundo. La Edad Media fomentó la imaginación romántica. En Inglaterra, la manía por lo medieval comenzó con la novela de Horace Whirlpool, El Castillo de Otranto, publicada en 1760. Ambientado en el siglo XIII, fue el primero de miles de libros que caracterizaron castillos en ruinas, fuerzas siniestras y rescates de heroínas por altos, malvados y apuestos extraños. Hacia 1800, las novelas góticas eran extremadamente populares en Inglaterra. Se valían de misteriosas intrigas y hechos sobrenaturales para atemorizar al lector. Eran llamadas góticas porque se desarrollaban en medievales y sombríos castillos construidos en estilo gótico. Hacia comienzos del siglo XIX, el romanticismo florecía en Alemania. Johann Wolfgang von Goethe, luego del tremendo éxito de su novela, Las desventuras del joven Werther, escribió su famosa obra Fausto, la historia de un hombre que vende su alma al diablo. A cambio, pide los poderes del conocimiento y la juventud eterna, temas comunes en muchos de los románticos que deseaban conocer el infinito. Thomas Gray, rememoró la época preindustrial y reflexionó sobre la igualdad de todos en la muerte. En su poema, Elegía escrita a un campo santo, ayudó a desarrollar la llamada Escuela de Cementerios de la Poesía. En su novela, Frankenstein, Mary Shelley hizo buen uso de todos estos elementos combinando los temas que eran populares entre los escritores románticos de la época. La soledad, el infinito, lo sobrenatural, los peligros de la ciencia y de la tecnología. En su historia, retrata a un exitoso estudiante de medicina llamado Víctor Frankenstein, que como Fausto, intenta ir más allá de lo posible. Usa los poderes de la ciencia para revivir un cadáver. Pero el cadáver, cuando obtiene la vida, parece un monstruo. El creador de esta criatura le da una mente humana, pero es un monstruo horrible de ver. Es grotesco. No es aceptado en la sociedad y es odiado por todos. Es la figura romántica perfecta. Está solo y apartado. Se oculta de la gente y lee ciertas cosas. Una de las cosas interesantes que lee el monstruo es las desventuras del joven Werther. Y reconoce que esto es sentirse solo. Es sentir que nadie en este mundo te ama. La necesidad de escapar de los excesos de la ciencia y de la rápida expansión del mundo industrial se convierte en un tema común para los poetas románticos. Su poesía se centra más en la belleza y la benevolencia de la naturaleza y en los instintos humanos naturales. El poeta inglés, William Woodworth, escribió que los humanos podrían aprender más comunicándose con la naturaleza o hablando con campesinos que leyendo libros. Llegó el día en que puedo reposar otra vez. Aquí, bajo este oscuro sicómoro, y ver estas parcelas de campo, estas elevaciones del huerto, que en esta época, con sus frutos inmaduros, están revestidas de un color verde y se pierden en las arboledas centrales y en los matorrales. Una vez más veo estas hileras de setas, de robustas setas, pequeñas líneas de alegre madera en estado salvaje, estas granjas pastorales, verdes hasta en cada puerta, y espirales de humo que se elevan en silencio de entre los árboles. Durante los siglos XVI y XVII había surgido el mito del salvajismo noble a medida que los europeos se encontraban con pueblos nativos en América. El salvaje noble fue idealizado como un individuo no corrompido por el lujo y la sofisticación, un ser que vivía en comunión con las fuerzas y leyes de la naturaleza. Muchos creían que estas personas primitivas eran más felices y saludables que aquellas que se creían modernas y civilizadas. Escritores radicales como Jean-Jacques Rousseau y Thomas Paine dieron nueva vida al mito del salvajismo noble, sosteniendo que era la forma natural de gobierno. El revolucionario panfleto de Rousseau, el contrato social, comienza diciendo, el hombre nació libre pero está encadenado en todas partes. Rousseau condenaba las maldades de la civilización y sostenía que la vida humana primitiva era superior a la vida en la sociedad. Esos ideales románticos enfatizaron la importancia del individuo en un mundo corrupto y ayudaron a alimentar las guerras revolucionarias en América y Francia. La gente común comenzó a tomar armas y a declarar la independencia del antiguo régimen, la alianza de monarcas y comerciantes adinerados que gobernaron Europa por siglos. Los hábitos ostentosos de las clases superiores, junto con la extrema pobreza de las inferiores, convencieron a mucha gente que había llegado el momento de hacer cambios fundamentales y si fuera necesario, violentos. En América la declaración de la independencia de Thomas Jefferson en 1776 es uno de los mayores testamentos de la libertad individual. Nosotros sostenemos estas verdades para que se manifieste que todos los hombres son creados iguales, decía. Inspirados por el poder de estas palabras, los líderes revolucionarios en Francia escribieron la declaración de los derechos del hombre en 1789 declarando formalmente el comienzo de la Revolución Francesa. Se tenía lo que frecuentemente se ve al final de un imperio. Fue así al final del imperio romano. Fue así al final del imperio aristocrático francés que consistía en gente muy adinerada, muy decadente, muy cínica. Creer en Dios era decadente. No tenían fe en nada. Tenían demasiado dinero, demasiado lujo. El hecho de que María Antonieta pudiera decir al pueblo déjenlos comer pastel si no tienen pan es un ejemplo de que estaba muy lejos de la vida de clase trabajadora de la mayoría de la gente. Se dirigían hacia una caída. Y cuando cayeron, lo primero que hizo la gente fue festejar. Pero luego comenzó una terrible masacre llamada el Reino del Terror. El Reino del Terror se propuso destruir todo el supuesto foco de resistencia a la Revolución. Decenas de miles de aristócratas y líderes de clase media y finalmente otros revolucionarios fueron asesinados. Siguieron años de caos y de guerra civil. Pero cuando la Revolución Francesa terminó, el ejército y no el pueblo había conseguido el mayor poder. Hacia 1799, un joven general, Napoleón Bonaparte, se convirtió en gobernador de Francia. Como oficial, Napoleón había estado influido por Rousseau, Goethe y otros escritores románticos. Pero en unos pocos años, su lado liberal se desmoronó, revelando un soberano absoluto. En 1804, Napoleón se coronó emperador de Francia. Francia era ahora una dictadura militar y para 1812, los ejércitos de Napoleón controlaban gran parte de Europa Occidental. Gran Bretaña, Rusia, España y otras naciones finalmente unieron sus fuerzas contra Francia y desafiaron el poder de Bonaparte en las guerras napoleónicas. La fuerza armada británica y las propias ambiciones excesivas de Napoleón llevaron finalmente a la derrota francesa. Bonaparte fue exiliado en la isla de Elba, cercana a la costa de Italia. Lord Byron, en su famoso poema Oda a Napoleón Bonaparte, capturó la caridad épica de la subida y caída de Napoleón. Está terminado, pero ayer era un rey y armado con reyes para batallar. Y ahora, tu arte no tiene nombre tan despreciable y con vida. Él denostó el lucero del alba. Ningún hombre ni arpía cayó tan lejos. Pero la saga napoleónica no había terminado. Tras escapar de Elba, el ex emperador regresó triunfal a París, reagrupó al ejército francés y peleó una última gran batalla. Finalmente fue vencido el 18 de junio de 1815 en la famosa batalla de Guadalupe. El poeta romántico Percy Bysshe Shelley, gran amigo de Byron, vio la derrota de Napoleón como la oportunidad de continuar el cambio democrático. Idealista y reformador social, creía que de la caída de Bonaparte solo surgirían cosas buenas. Shelley. La mejor época del mundo comienza otra vez. Los años dorados regresan. La tierra se renueva como una serpiente. Su invierno erradica lo anticuado. El cielo sonríe. Y la fe y el imperio fulguran como restos de un sueño que se disuelve. En cada sentido de la palabra, los hechos en Francia constituyeron el comienzo de una nueva época. En el Congreso de Viena de 1815, los grandes poderes que había conquistado Napoleón trazaron otra vez los límites de Europa y buscaron establecer los cimientos de la paz. Y aunque muchos territorios europeos fueron regresados a los reyes y príncipes que los tenían antes de la revolución, en Europa no se desataría ninguna batalla por más de 40 años. En tanto, los ideales liberales y la revolución antiimperio se difundieron a otras partes del mundo. Egipto, Grecia y Serbia se volvieron contra el imperio otomano en 1820. Las colonias españolas en América también estallaron en revoluciones. Solo en América Latina, más de una docena de países ganaron su independencia entre 1808 y 1830. Muchos de estos países miraban al joven Estados Unidos como representación de la nueva sociedad que deseaban. Y los escritores americanos respondieron. Entre 1820 y 1865, los ideales románticos dominaron la literatura americana. Oscuras e introspectivas, las historias de Edgar Allan Poe examinaban la naturaleza y la motivación humanas. Otra expresión de romanticismo puede verse en las historias de aventuras como la saga de Leatherstacking de James Fenimore Cooper, que combina historias de interacción entre americanos nativos y europeos en las antiguas regiones fronterizas. Los escritores dieron carácter romántico al duro individualismo que daba forma al país. Las baladas e historias sobre valientes colonizadores como los exploradores precursores Daniel Boone y David Crockett eran leídas con entusiasmo. En el norte, los precursores se extendieron al oeste con la expansión de la agricultura y la industrialización, que en un siglo haría de Estados Unidos la mayor nación industrial del mundo. En el sur, el empuje hacia el oeste estaba conectado con la expansión de la esclavitud y la posesión de la tierra. Mientras los indios eran conducidos por el infame sendero de las lágrimas, sus tierras eran convertidas en plantaciones de esclavos que proveían algodón a molinos textiles de los estados del norte y de Gran Bretaña. Los gustos literarios en el sur reflejaban sus valores con respecto a la posesión de esclavitud. Novelas como Las dos casas de campo de Philip Cook dieron carácter romántico a la vida en las plantaciones e incluso a la esclavitud. Pero la abolición pronto se convirtió en el tema más radical de la era. En Inglaterra, los escritores románticos como Byron y Shelley tomaron con entusiasmo la causa anti-esclavitud. Los esfuerzos abolicionistas, junto con las cambiantes condiciones económicas, terminaron finalmente con el comercio de esclavos en el Imperio Británico en 1808. En Estados Unidos, los escritores afroamericanos guiaron la campaña por la abolición. En 1829, David Walker publicó una poderosa denuncia de esclavitud y una demanda de libertad negra inmediata en su obra, una petición por los pueblos de color del mundo. Hacia 1840, los americanos oían los enérgicos discursos de líderes negros como Charles y Sarah Raymond, Sojourner Truth y Frederick Douglass. En su autobiografía narrativa de la vida de Frederick Douglass, éste escribió, Han visto cómo hicieron un esclavo de un hombre. Verán cómo se hace un hombre de un esclavo. Su libro fue aclamado cuando apareció en 1845. En 1852, Harriet Richard Stowe escribió su famosa novela, La cabaña del tío Tom, donde describe a una inocente heroína, la esclava Elisa, que huye de las fuerzas siniestras de los esclavistas y es rescatada por extraños. El recurso emocional de estos elementos góticos llevó a muchas mujeres blancas a unirse a la lucha contra la esclavitud. Para la década de 1860, el movimiento romántico comenzó a menguar, pero no murió. Sus temas continuaron influyendo en las luchas por la reforma social. En la guerra civil, que finalmente terminó con la esclavitud en los Estados Unidos, en los esfuerzos para abolir la servidumbre en Rusia, y en los movimientos internacionales por los derechos de los trabajadores, los de las mujeres, los civiles y el medio ambiente. El poder del individuo había quedado grabado con tinta indeleble en la conciencia humana. Surgía la época de la libre voluntad. Y así escribió el filósofo Ralph Waldo Emerson. Creer en el propio pensamiento, creer que lo que es verdad para uno en su corazón privado, es verdad para todos los hombres. Eso es genial. Confía en ti mismo. Todo corazón vibra ante esa cuerda de hierro. ¡Gracias! 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 Revisa tu cuestionario. 1. ¿Qué ideas enfatizaron los románticos? 2. ¿Cuáles fueron los temas centrales del romanticismo americano? Respuestas. 1. Los románticos enfatizaron la pasión sobre la razón, la imaginación sobre la lógica, y la naturaleza sobre la experiencia humana. 2. Los temas centrales del romanticismo americano fueron la abolición de la esclavitud, la libertad de pensamiento y la independencia. No dejes de ver el próximo episodio de La Historia a Través de la Literatura, aquí en Educable.